Continuamos con la maratón de las enfermedades neurodegenerativas hoy día 3 con la nutricionista Karin Spence. Día 1 estuvimos charlando con Xavi Cañelias, experto en psico-neuroinmunología. Día 2 estuvimos charlando con la doctora de la puerta, experta en microbiota intestinal. Y hoy llegó el día 3, vamos a charlar con la nutricionista Karin Spence. Este es el intento 2 porque intentamos un ratito hacer el vivo y tuvimos problemas técnicos. Así que vamos a ver si esta es la buena. A ver acá, te voy a buscar para... O si vos me ves Karin... Le doy la bienvenida a las personas que se van sumando y a las personas que se sumaron al vivo fallido de antes también. Ahí está, ahí lo logramos. ¡Ya! Ahí está la buena. ¡Ya está, Fede! Con la tecnología hay que tener paciencia. Respira hondo. A veces pasa, a veces pasa. No es la muerte de nadie, son cosas que se arreglan. Mal, menos mal. Sí, bueno. Dejar fluir, dejar fluir, fluir. Maíz, pulves, se le quilla la hora. Todo para bien. Ahí es donde se ve la esencia de las cosas, en esos momentos donde no todo sale exactamente cuando uno espera, ¿viste? Cuando está todo bien, está todo bien, todo bonito, pero ahí cuando uno tiene un problema... Estamos hablando de una tontería ahora de un vivo, ¿no? Pero cuando uno realmente tiene un problema duro en la vida, ahí es donde sale la esencia y ahí es donde se ve de qué estamos hechos. Así es, así es. Y ahí es donde hay que mantener la calma, respirar el profundo. Del simpático pasar al para-simpático. Exactamente. Bueno, gracias. Gracias por sumarte una vez más. No es el primero, el vivo que tenemos juntos. Yo no me acuerdo si es el tercero o el cuarto. Quizás el cuarto, no estoy segura. Sí. Hay que ver la historia. Es como la segunda maratón, porque la maratón anterior fue la de tiroides, pero que tenemos vivos ya varios a nuestro haber. Sí, tenemos varios. Me encanta. El vivo de la maratón de tiroidea, nuestro vivo fue el más visto de toda la maratón. ¡Qué maravilloso! Gente me escribió mucho, fíjate, que impactó mucho en las personas y me alegro tanto de poder ayudar así con un granito de arena a todas esas personas que han tenido que pasar por malos diagnósticos, por malos afrontamientos de tratamiento y que a veces con unos consejos o con el profesional adecuado andan mejor y mejor a toda su vida. Eso es una genia, Karin. Yo tengo una habilidad. Yo tengo un detector de cuando las personas buscan eso, ayudar a la gente, dar el bien a la gente y no que el dinero sea su motivación principal. Que no digo que el dinero esté mal, es necesario, pero cuando lo principal es ayudar a la gente, tengo un detector muy fino para ver eso y vos pasaste la prueba con un verde gigante. Y gracias, gracias por todo lo que, tu entrega, por toda tu entrega. Gracias a ti por discutirlo. Un placer, un placer, un placer este compartir. Contale un poquito para aquellas personas que a lo mejor todavía no te conocen, bueno, quién sos, qué te dedicas y bueno, ya arrancamos ya con la maratón. Soy Karin Spencer Ruff, soy nutricionista chilena, descendiente de inmigrante europeo, por eso el nombre. Estudié nutrición en la Universidad de Chile, hice un posgrado en nutrición humana en un instituto INTA de la Universidad de Chile, donde vienen de muchos países de Latinoamérica a estudiar acá. Terminé la carrera, sentí que tenía herramientas, pero que no eran suficientemente eficaces para lo que yo necesitaba en mis pacientes. Fui paciente de la medicina integrativa, de la naturopatía, sané de un asma, sacando algunas cosas de la alimentación, cambiando otras. Entonces fue mi primer approach o encuentro del primer tipo con una nutrición completamente distinta a la que yo había visto en la universidad. O sea, tuve que cambiar mis paradigmas, tuve que estudiar otros conceptos, cómo se pueden usar plantas medicinales para ayudar a las personas, cómo pueden usar alimentos con propiedades que ayudaban a sanar a las personas. Y que eso que me habían enseñado de solo contar calorías, calcular el metabolismo basal, aplicar un factor de actividad física, eso no era suficiente para poder ayudar a mis pacientes. La gente no sanaba. Entonces empecé, precozmente y gracias a Dios, abrí los ojos tempranamente después de recibida a ocupar otras herramientas, ocuparlas conmigo misma y ocuparlas con otros pacientes. Llegó a mi vida algún minuto este concepto de la nutrición antiinflamatoria que me hizo mucho sentido con lo que yo había estudiado con este médico naturópata. Y hice que ambas cosas se cruzaran y que empezaran a ser una sinergia absoluta y que tuviera unas herramientas maravillosas para realmente obtener un mayor bienestar. Porque al fin y al cabo alguien va a ti que cree que tiene que solo bajar de peso o que solo subir de peso. Pero esa persona que tiene que solo bajar de peso o solo subir de peso tiene un sobrecrecimiento bacteriano, tiene una estaminosis del terror, alérgico a todo, gases intestinales, molestias a veces a veces neurológicas, mala memoria, etcétera, mala regulación del metabolismo y todo está integrado con nuestro sistema de nutrición mental y nutrición de alimentos y alimentación de alimentos realmente saludables y reales. Eso fue como mi motivación de llegar a estudiar tanto tiempo que ya como que no he parado entre los ocho años de estudiar. Qué genia, qué genia, me encanta. Y yo siempre te veo ahí en Instagram y siempre estás haciendo congresos, cursos, siempre actualizándose, siempre, me encanta. Sí, es parte de mi talk. Bueno, pero qué talk, ¿no? Es una bomba ese talk. Sí, gracias por la presentación. Y te quiero decir que por ahí, en pequeños momentos, por ahí el sonido se baja. Casi siempre se te escucha bien, pero a veces se tiende a perder el sonido. Ya, vamos a darle un poco más de volumen a la idea. Sí, bueno, mejor es dónde apuntarlas, voy, dónde está el micrófono, no lo sé. Pero muy pocas veces, pero ponele que en esto que hablaste tres o cuatro veces se bajó y se subió rápido. Ya, tú me avisas e inmediatamente repito el concepto, si no se escuchó, no hay problema. Nada, igual fue muy poquitito, así que se lleva a entender todo, pero te aviso como vamos a estar charlando, así ya sabes. Bueno, gracias, gracias por esa bella presentación, me encanta. Y bueno, le damos la bienvenida a todas las personas ahí que se van sumando de todas partes del mundo. Este es el tercer encuentro, el primer encuentro fue con Xavi, que él es experto en psico-neuroinmunología, Xavi Cañelias. Está al vivo grabado en el canal de YouTube de Combinación Vital. La segunda charla fue hace dos días con la doctora de la Puerta, que es experta en psico-neurointestinal. Maravillosa, maravillosa. Qué genia que es la doctora de la Puerta, Dolores, y cómo la pasé bien en ese vivo. La verdad que fue muy interesante y yo soy el que más se nutre de estas maratones, soy yo. Las disfruto un montonazo. Espero que la gente que la vea también las disfruten. Y los disertantes que también lo disfruten. Ah, pero seguro, seguro. Lo más importante. Bueno, si te parece le damos arranque a esta charla. La maratón se llama Maratón de las Enfermedades Neurodegenerativas. Sí, porque yo soy un extremista, no puedo hacer una semana. No, una semana de la enfermedad se quedaría muy corta, la maratón. Cuando encuentre algo más grande que maratón, le voy a cambiar. Entonces, es la maratón de las enfermedades neurodegenerativas. ¿Qué es para vos o qué son para vos estas enfermedades neurodegenerativas? ¿O qué relación tienen con la inflamación? Un poco el concepto que hablabas recién. Bueno, como vos quieras arrancar, Karina. Bueno, lamentablemente, la gran mayoría de las enfermedades de la época actual, enfermedades crónicas de tipo metabólica, neurológica, autoinmune, están, digamos, aparecen después de haber tenido un proceso de inflamación crónica sistémica de bajo grado por mucho tiempo. A la persona no le duele nada, aparentemente, tiene algunos signos, como que duerme mal, como que está ansioso por los carbohidratos, como que le duele algún poco la pierna, o dice ya es la edad, y sin embargo, son como pequeñas luces de que hay un estado inflamatorio. Todo lo que ocurre en nuestro cuerpo, como diabetes, hipertensión, lupus, artritis reumatoidea, incluso el cáncer, son enfermedades producto de un estado inflamatorio sistémico crónico. Salvo el cáncer, es como que hubieras describido a mis padres. Mira, es que en el fondo nadie sabe el origen, sino que fue el médico, se hizo un chequeo, ¡ah! es diabético, ¡ah! es hipertenso. Hay que ir a la, digamos, a la raíz del problema. ¿Por qué se produjo? Porque esto tiene componentes epigenéticos que nosotros llamamos, que es el ambiente, como estrés crónico, maldormir crónico, alimentación hiperinflamatoria crónica, y todo se llevó a este sistema de inflamación y a generar una inflamación que incluso puede ser neuroinflamación. Cuando yo le digo a mis pacientes, usted cuando come un pastel, no piense que va a engordar, sino que piense que se va a inflamar, piense que también su cerebro se va a inflamar, y probablemente su capacidad de retención, su parte de la memoria, y todo lo que tiene que ver con sus neurotransmisores también se va a afectar. Porque en general las personas no manejan el concepto de que el cerebro se inflama. Se inflama, y realmente se inflama. Entonces, ¿dónde empieza la inflamación? Muchas veces a partir de un intestino permeable, como vieron con la doctora La Puerta, a partir de una adiviosis intestinal, a partir de una agresión en ese intestino, que está dañado por el uso de medicamentos, que está dañado por un cortisol alto de toda la vida, yo toda la vida he sido así, acelerado, y toda la vida se ha aprapurado y angustiado, bueno, eso es cortisol, la adrenalina, noradrenalina de nuestras suprarrenales, que te cobran, te cobran el costo muy caro, porque significa que tu cuerpo en algún minuto ya no pudo manejar ese nivel de inflamación y generó una enfermedad. Y eso es... Me gustaría hacer una mínima aclaración que el cortisol en cantidades adecuadas es bueno, el problema es cuando estamos en exceso, y bueno, y de manera crónica. Claro, si yo tengo que esquivar un auto en la calle para que no me atropelle, necesito tener algo de esas hormonas del estrés para reaccionar. El problema es cuando ya le diste tanto al cortisol, lo mantuviste alto tantos años, tu cuerpo dijo, ya no puedo más. Entonces, o hago una resistencia insulínica, hago una diabetes, hago una hipertensión, o hago un daño neurológico. Sobre todo, si ingieres y eres muy amigo de los hidratos de carbono refinados, los azúcares, los dulces, las pacientes que te dicen, yo no puedo estar sin un pastelito. Después del almuerzo viene un café y viene un brownie, o viene una galleta, o viene un chocolate, porque es como parte de mí. Yo no sé si tú has escuchado eso que te dicen, yo sin eso no vivo. Sí, sí, que lo he escuchado. Claro, entonces las personas se someten constantemente a niveles más altos de glucosa, a niveles más altos de insulina. La insulina genera una cascada de inflamación celular en el cuerpo que tú ni sabes que se está generando, pero está ahí ocurriendo. Y eso si lo hacemos crónico a través de los años, décadas y más que décadas, va a hacer que el cuerpo se enferme. De hecho, la inflamación como tal es una respuesta montada por el cuerpo para solucionar un problema. Te cortaste, salió sangre, llegaron los elementos defensivos de la sangre, coaguló la sangre, se formó la costra, se solucionó. Hubo una respuesta inflamatoria aguda que solucionó el problema. El problema es cuando esta inflamación sigue siendo crónica, 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 es de bajo grado, ocurre en tus arterias, ocurre en tus músculos, en tus órganos, y van generando una procesión por debajo, no vista, silenciosa, que llega el minuto en que te enfermas. Y eso que te enferma te hace tener una serie de manifestaciones entre las cuales puede estar algo neurológico importante. Entonces, llevo un mal estilo de vida, con mucho estrés, genero un intestino hiperpermeable, mi microbiota intestinal es un desastre, esa inflamación viaja a mi cerebro, tengo una inflamación en el cerebro. ¿Y qué pasa? ¿Y qué síntomas puedo llegar a tener? ¿Qué significa esta inflamación en el cerebro? Mira, seguramente repasando algo que vieron con la doctora La Puerta que le explicó, hay un sistema nervioso entérico, es decir, tenemos un sistema nervioso entérico en el intestino delgado, así como también tenemos un complejo motor migratorio. Dos cosas que dependen de cinco vías de relación. El nervio vago, que controla bidireccionalmente mensajes de acá para abajo, de abajo para arriba, hormonas del intestino que mandan mensajes al cerebro, enzimas del intestino que mandan mensajes, y aminoácidos como el triptofano, incluso neurotransmisores. La histamina que produce el organismo actúa como un neurotransmisor, influye en general crisis de pánico, influye en mayor, digamos, sensación de taquicardia, y lo que sucede en tu cerebro es que se inflama. Entonces, este cerebro se inflama y puede derivar en una depresión, puede derivar en un déficit atencional, puede derivar en una enfermedad autoinmune como la esclerosis múltiple u otras, puede derivar en un daño cognitivo como demencia temporofrontal o demencia senil tipo Alzheimer. Hay una serie de posibilidades que tú puedes desarrollar cuando tu cerebro está inflamado. Bien, me encanta, Karin. Aparte, cuando empecé a estudiar todos estos temas, una de las cosas que a mí más me sorprendió es eso, cómo puede estar relacionada una depresión con una neuroinflamación, ¿no? Porque uno normalmente dice, bueno, estoy deprimido porque, bueno, me fue mal en el trabajo, no sé, me dejó mi novia a mi novio, no sé, me pasó algo, y nunca uno se podía llegar a pensar, o nunca una persona normal se imaginaría, ah, no, por mi estilo de vida, mi problema de salud, mi mala alimentación, estoy generando una inflamación en todo mi organismo, mi cerebro se está inflamando y me está provocando el síntoma llamado depresión. Claro. Es muy loco ese camino. Claro. Cuando tú conversas con los pacientes y les empiezas a educar que su salud empieza en su intestino y cuál es la relación que tiene su intestino con el resto de su cuerpo, entiende que por qué un medicamento no es capaz de abarcar la solución que necesita para tener todo su cuerpo en armonía. Porque un medicamento va a ser útil, nos va a servir para aplacar el síntoma, pero no va a solucionar el origen del problema, el origen. Exacto. Entonces esta neuroinflamación va mucho de la mano de lo que tú comes. Por ejemplo, en aquellas personas que tienen problemas con lo que yo llamo el eje glucosa-insulina, o sea, tienen resistencia a la insulina, intolerancia a la glucosa, son diabéticos, tienen un proceso metabólico en su cuerpo que se llama glicación. ¿Qué significa la glicación? Es cuando un carbohidrato como la glucosa, entre comillas y fácilmente dicho, carameliza una proteína, la glica. En esto pueden entenderlo los que son diabéticos, es por ejemplo la hemoglobina glicada o glicosilada. Es un indicador de cuánto está esa glucosa glicando a esa proteína que es la hemoglobina. La glucosa tiene otras proteínas que glicas, como por ejemplo el colágeno. Y el colágeno está en todo nuestro cuerpo. No solamente en las articulaciones, en nuestra piel hay más de 30 tipos de colágeno con los cuales funcionamos. Y nuestras células son miofibrillas de colágeno. Entonces, cuando tú comes más hidratos de carbono, tú afectas esas proteínas y las glicas. Y afectas la matriz ósea con unos residuos de glicación avanzada. No les voy a entrar en detalle en eso porque no es clase bioquímica, pero que sepan. Y eso hace que se genere, por ejemplo, artrosis. Si uno ve las estadísticas, gran parte de los pacientes que tienen artrosis son diabéticos. Asimismo, tú tienes degeneración de la retina y tienes retinopatía. Asimismo, tienes neuropatía. Muy común en los pacientes, sobre todo diabéticos descompensados, y en otros pacientes no necesariamente diabéticos, la neuropatía. Eso es un efecto inflamatorio de este proceso de glicación. Entonces, si tenemos posibilidades de nefropatía, neuropatía, retinopatía, y todo lo que les he mencionado, es muy importante controlar el eje de la glucosa, la insulina, para prevenir este daño en la matriz, para prevenir esta glicación, tanto de la hemoglobina como del colágeno y de otras proteínas más en el cuerpo que empiezan a generar situaciones inflamatorias de desgaste, de catabolismo, y eso se genera y se traduce en dolores, molestias de dolores. Empezamos a sentir que ya las rodillas no funcionan igual que antes, entonces la gente dice, bueno, es que ya estoy viejito, entonces me cuesta subir la escalera, pero la verdad es que no tiene por qué ser. Tú puedes ser un maratonista de 80 años, perfectamente, digamos, con buen estado físico, buena masa muscular y funcionar perfectamente. Pero muchas cosas las asociamos que son propios de la edad. No son propios de la edad, son propios de un estado inflamatorio, como es lo que estoy comentando, que se llama glicación. Me encanta, parece que estás definiendo a mi familia. Siempre me dicen, no, no dormimos bien porque somos viejos, somos gordos porque somos viejos, esto, porque son todas las excusas para no cambiar los estilos de vida y la alimentación. Y creencias, ¿no? Que yo en algún momento, cuando era más joven, aún más joven que ahora, también las tenía. Yo pensaba que iba a ser gordo cuando iba a ser grande, porque era lo que veía mi familia, todo el mundo envejecía y se ponía gordo. Entonces, para mí era normal en un momento, antes de que me metan todo el mundo de lo que era la alimentación saludable. Hoy en día, si escuchara eso, me parecería algo como loco, pero yo en algún momento lo llegué a pensar. Yo realmente pensaba de que cuando iba a ser más viejo, iba a ser gordo, porque fue lo que yo vivía, digamos. El camino natural genético de tu familia. Y el estilo de vida que lo mantenía, digamos. Hoy en día sabemos que nosotros tenemos una herencia de genes de nuestra familia. Nuestros ancestros, nuestros padres nos heredaron genes de diabetes, de hipertensión, pero mucho más importante es el estilo de vida que tú tienes, que entiende el interruptor del gen o lo mantiene apagado. O sea, no es una condena que tu madre o tu padre sean hipertensos, que tienes la genética, pero tú mediante tu estilo de vida decides si lo prendes o lo apagas. Sí, sí, sí. ¿Te fijas? O sea, pensar que soy gordo porque mi familia toda fue gorda, claro, deben estar algunos genes ahí, pero yo voy a ver qué hago para que ese gen no se encienda y no genere productos inflamatorios. De hecho, desde el punto de vista de la epigenética, nuestros genes se activan por un factor de transcripción genética con un nombre raro que se llama NF-K beta, pero ese tipo que le dice al ADN, oye, genera sustancia inflamatoria, es muy modulable a través, por ejemplo, factores como los omega-3, que van a hacer que ese factor de transcripción genética no estimule la producción del ADN de sustancia inflamatoria, a través de antioxidantes, tenemos maravillosas fuentes nutricionales como la cúrcuma, los antioxidantes de los berries, en el caso de Latinoamérica tenemos maqui, murta, calafate, que tú conoces por ser argentino, qué sé yo, que son sustancias que tienen un factor nutracéutico cuando están, digamos, en la dosis estandarizada y todo, y que pueden ayudar a frenar toda esa, digamos, propuesta inflamatoria que viene de los genes, pero que yo quiero modularla y que nos exprese. Super interesante, Karin. Y escuchame, te hago un ejemplo. Vos con toda tu experiencia, porque tenés muchos años de, no solamente de estudio, sino también de experiencia con gente, es real, pasando el libro a la gente real, a una persona que lleva una mala alimentación, está teniendo varios de los problemas de salud que nombraste antes, puede estar sufriendo depresión o alguna enfermedad neurodegenerativa, diabetes o hipertensión, ¿por dónde le dirías que arranque? Porque la gente a veces no sabe por dónde arrancar. ¿Qué consejo podrías llegar a dar? A ver, ¿por dónde comienza? A ver, normalmente esos pacientes también tienen un intestino bastante dañado. Pero pensando que quizás no es tan grave la situación por ese lado, lo que dudo, porque en general lo ocurre, a lo menos retirar los azúcares refinados, retirar los endulzantes artificiales, porque la gente hace cambios que son desastrosos. O sea, dice, voy a sacar el azúcar de mi dieta para bajar y rebajar algunas libras, algunos kilos, pero introduce eretritol, aspartame, sucralosa, hace sulfamos potásicos, se toma la bebida cero, porque cero aportes de energía, pero cero aporte nutricional también. Entonces hacen un plato favor. O un menos 30 todavía. O un menos 30, usando, sacar el azúcar y colocar un endulzante. Entonces, no se olviden, funcionamos en redes. Cada vez que llegue a tu boca, un sabor dulce. Cuidado con el sonido, que ahí se te va por ahí. Cada vez que llegue un sabor dulce a tu boca, ¿escuchas bien? Ahora sí. ¿Escuchas bien? Ya. Cada vez que llegue un sabor dulce a tu boca, ya sea de endulzante, o de azúcar, o de cualquier producto que aporte la información de dulce en tu boca, tu cerebro va a decir, peligro, peligro, llegó dulce, generemos insulina. O sea, sea endulzante, o sea azúcar, la diferencia es que uno va a aportar algún grado de calorías, el otro no, pero va a gatillar la producción de insulina igual. Porque tu cuerpo, en tus papilas gustativas, lee que llegó dulce. E informa al páncreas que necesitamos insulina. Aparte, ese endulzante artificial va a bajar y va a alterar todo tu microbiota intestinal que seguramente ya está tristemente dañada. La microbiota es tan responsable de las cosas metabólicas como los otros órganos del cuerpo como el hígado, el páncreas, la vesícula. Porque en el colon, por ejemplo, si estamos generando una buena digestión de ciertas fibras que fermenta el colon, porque ahí tenemos una microbiota muy fermentativa, vamos a producir ácidos grasos de cadena corta como el acetato, como el propiónico, como el butírico, que va a viajar por la vena corta que conecta los intestinos con el hígado y en el hígado va a modular la inflamación sistémica de bajo grado, va a prevenir la resistencia a la insulina, va a prevenir el hígado graso. Imagínate lo que te estoy diciendo, el alcance tremendo que tienen estos bichitos de los que estuvieron hablando con la doctora de la puerta que tu salud metabólica tiene relación con todo lo que ocurra en tus intestinos tremendamente. A ver, acá tenemos mucha gente adicta a las azúcares que está preguntando, ¿la miel sube la insulina? ¿La stevia hace lo mismo? ¿Y la panela? La panela, claro. En general, hay algunos saborizantes, endulzantes naturales, pero si tienes problemas evidentes de diabetes, de resistencia insulínica con mucho medicamento, si tomas miel, que es un alimento maravilloso del panal de las abejas, pero que tiene glucosa y fructosa, quizás no te va a ir muy bien y no va a ser tu mejor amigo. Y una cosa también es consumir miel, no sé, una vez a la semana porque lo estás usando terapéuticamente, que es una miel cruda con efecto probiótico que fortalece el sistema inmune y lo estás tomando con la intención de fortalecer tu sistema inmune terapéuticamente una cantidad mínima y otra cosa es endulzar cada té mañana, tarde y noche con miel. O sea, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Sí, o sea, la cantidad puede ser que sea remedio o que sea veneno, por decirlo así, como el principio de la homeopatía que te da lo similar de lo similar, pero no te mata porque está en una dilución que te va a mejorar. Aquí es lo mismo, la cantidad, la frecuencia, todo lo que genere una sensación de dulce en tu boca va a estimular la producción de insulina. Eso, eso que quede claro. Azúcar de coco, panela, azúcar de caña, azúcar morena, si es dulce, activa respuesta a insulina, hormona lipogénica. Yo siempre le digo a un paciente, usted si es adicto a eso, ya, vaya bajando el número de gotitas, vaya bajando el número de cucharitas, va a ver usted que cada vez le gusta más la infusión o el quesito sin azúcar y que de ahí después no le va a gustar porque eso es una habituación y una deshabituación que se puede hacer a largo plazo. ¿Ya? Sí, sí. Bueno, yo soy un claro ejemplo de eso. Yo cuando era niño comía mucho, muchos caramelos, vomita, todo lo que era súper endulzado y después ya más de adolescente o bueno, pequeño adulto consumía mucha azúcar, yo que me gusta tomar mucho mate, a cada mate le metía una cucharada de azúcar y después como que me hice el saludable. Todo esto cuando todavía no me dedicaba a lo que es nutrición saludable, evidentemente, a cada mate le ponía una pastilla de dulcorante, a cada mate. Me acuerdo que estaba trabajando en Madrid en una pileta, en una piscina, trabajaba de socorrista de guardavidas y pasó un hombre, Carlos se llama en español, bueno, con una obesidad importante y que charlábamos mucho con él, era muy simpático, muy inteligente y me acuerdo que un día me dijo, me parece que no es tan sano eso que hace, porque él veía que yo tomaba mate y a cada mate le metía una pastilla de una dulcorante. Horrible el sabor aparte, pero imagínate que hasta me acostumbra a eso. Bueno, de ese punto de que realmente consumía demasiados azúcares o sabores dulces, yo ahora odio el sabor dulce cuando me dan una infusión y le pusieron azúcar porque por ahí vos le decís, se olvidan que no le pongan azúcar, me pasó en Marruecos, siempre pedía el tema Rocky sin azúcar y bueno, alguna vez se olvidaron y ya no me gusta para nada, pero lo que quiero contar de mi experiencia es que pasé de ser una persona que me gustaba demasiado lo dulce ahora a ser un fan de lo amargo y me encanta la carqueja, la cuasi amarga, el ajenjo y me da mucho placer consumir esos sabores amargos y si, no sé, a una infusión de ajenjo alguien le agregará azúcar, la verdad que no me gustaría para nada, o sea, mi paladar es completamente otra persona. Claro, y por último, si es la necesidad de sentir un poco el sabor, puedes agregar algún fruto deshidratado o puedes agregar un poco de stevia en hojas natural que no va a ser dulcita porque la que venden en el supermercado normalmente viene con secralosa y por eso es dulce y la natural a nadie le gusta porque es amarga y no tiene el mismo sabor. Entonces, en pequeñas cantidades podemos llegar a usar. Otro, es que uno puede usar otros recursos, puedes endulzar con un polvo de lúcuma, un polvo de algarrobo, puedes usar, digamos, alguna situación de una fruta, en general, las frutas deshidratadas aportan bastante azúcar porque está muy cristalizado, no es de consejo de consumirlo diariamente. Sin embargo, si lo quisieras usar para una preparación puntual o endulzar alguna infusión con un par de dátiles o algo así, sacarlos posteriormente, podría hacerlo, pero no frecuentemente porque vamos a caer en el mismo esquema de la vuelta sin fin de que informaste del gusto dulce y volviste a generar un pic de insulina y todo eso. Pero como yo digo que no soy terrorista nutricional, sino que me gusta educar y siempre tranzar, le doy a los pacientes ciertas alternativas para sentir un poco mejor de sabor en alguna lechada vegetal. Uso mucho, por ejemplo, cremas de coco naturales o lechadas de coco que naturalmente son más dulces y que no necesariamente hay que agregarle algún endulzante o un saborizante. Es muy importante considerar la individualidad, Fede, porque preguntan mucho en el chat y puedo esto y puedo lo otro, pero va a depender de cómo estás tú, cuál es tu realidad, cómo está tu intestino, cuáles son tus necesidades. No es lo mismo un paciente oncológico que está en un plan muy catabólico en donde tenemos que quizás hacer una restricción para no alimentar esa metástasis con azúcar refinado que un paciente que tiene lupus, que un paciente que está diabético o un paciente con insuficiencia renal o que ya está a punto de la diálisis. No va a ser el mismo plan, no van a ser las mismas recomendaciones. Siempre esto, como dicen en España, es de precisión. Medicina de precisión, nutrición de precisión, individual y personalizado. Me encanta, Karim. Muchas gracias y bueno, gracias a todas las personas que siguen ahí o las que se fueron sumando ahora al final. Si quieren contarnos de dónde nos están viendo, nos cuentan. Yo estoy ahora en España, soy de Argentina, Karim es de Chile y estás en Chile ahora, ¿verdad? Sí, y te estás salvando del frío. Tú te estás salvando del frío. Sí, y hoy es un día de mucho calor acá en España, así que seguramente cuando termine el vivo me vaya a la plata. Mirá vos, es mi premio. Aquí estamos con frío hoy día, nubladito. Bueno, hacer los pediluvios con agua caliente y le ponen un poco de sulfato de magnesio para liberar toxinas, un poco una esencia de eucalipto y ahí se hacen una meditación, unas gotitas de lavanda. A mí me encanta eso cuando hace frío. Sí, entonces, exacto, y bueno, y la actividad física. Y entonces, volviendo al tema, estamos diciendo una persona que está teniendo un desequilibrio en su microbiota intestinal, una persona que no está comiendo bien, que está muy estresada, una persona que empieza a sentir que tiene algunos síntomas de enfermedad neurodegenerativa como puede ser la depresión. Primer consejo de Karin, eliminar o reducir en esa transición lo que es dulce. Eso es lo que veníamos charlando por si alguien llegó ahora al final. ¿Cómo seguimos? Ya, redujelo en lo dulce. ¿Qué otro paso haría? Si tienes la posibilidad de cambiar tus carbohidratos que consumes por carbohidratos más integrales y menos procesados, mejor. Toda harina blanca, ya sea con gluten o sin gluten, como los alimentos que venden para los celíacos, igual es inflamatorio porque no tiene fibra, no regula la glucosa, dispara el pic glicémico y eso es inflamatorio. Es muy importante tener en cuenta esto, porque hoy en día tenemos que usar con muchos pacientes que tienen un intestino hiperpermeable planes en los cuales sacamos gluten, pero se van al pasillo del supermercado y compran las galletitas sin gluten con chis de chocolate, azúcar y grasas lácteas y un montón de aditivos, eso no es. Mientras más real sea con alimentos más integrales, más verduras, si se pueden comer fruta en estado natural, no las procesen, no las hagan zumos, no las hagan jugos, no las metan a la licuadora y pierdan toda esa fibra que hace que la fructosa de la fruta pase más lentamente al torrente sanguíneo, ¿ya? Porque hay gente que dice, no, no puedes comer nada de fruta, los que son más quietos odian la fruta, odian ciertas verduras, yo no soy tan extrema dependiendo del caso, si dejo frutas, pero en su estado natural, ni cocinadas, como decimos acá en Latinoamérica, hecha como una compota, con canela, nada de eso, ni hechas mermeladas o jaleas, estas que venden en el supermercado, que en otras partes del mundo le dicen jaleas en vez de mermeladas, ni tampoco procesada en un zumo, ni aunque sea el zumo orgánico del supermercado maravilloso de la marca Top One Gold, que viene sin ninguna de este tipo, porque una vez que la fruta está molida, ha liberado toda la fructosa al zumo y te tomas todo eso por secretaría y te sube el nivel de glucosa y te sube la insulina tremendamente, siempre la gente me dice, pero por qué no el jugo, si yo puedo hacerme jugo de berries que tienen antioxidantes porque daña todo el efecto benéfico de comerse la fruta entera, ¿ya? Es súper importante. A mí una cosa que siempre me llama la atención por ahí como que por ahí hay muchos profesionales que si bien están tratando a hacer el bien, muchas veces cometen el error de recomendarle a todo el mundo lo que a ellos les hizo bien. Entonces, no sé, ponele que vamos a imaginar de que yo empecé una alimentación keto y me hizo bien. a todo el mundo les recomiendo la alimentación keto. O yo llevo una alimentación basada en verduras, en frutas y en brotes. Y a todo el mundo les digo coma todo crudo, todo fruta, verdura cruda. Y así podemos seguir. Entonces, no me parece que sea profesional lo que a uno le hizo bien recomendárselo a todo el mundo. Un poco volviendo al concepto que dijiste vos, la alimentación tiene que ser personalizada. Claro, hay muchas tendencias y nadie es dueño de la verdad absoluta, Fede. O sea, un vegetariano le puede ir muy bien siendo vegetariano, equilibrado, tomando los suplementos que corresponden, un keto bien llevado con una keto con característica antiinflamatoria le puede ir bien, un ovo pici vegetariano, uno que sigue un estilo ayurvédico, va a depender de cuál es tu realidad, un pránico. Yo tengo pacientes que a veces llegan y me los mandan y me dicen oye, por favor, bájale la cretinina para que no lleguemos con este señor que tiene 80, 90 años a la diálisis, porque ya sacarlo de la casa. Yo soy paciente lo más probable es que empiece con un plan vegano estricto de baja carga glicémica porque no le puedo dar la carne de un keto porque le mato su riñón. Entonces, por eso que es tan importante conocer que existen distintos estilos y que uno pudiera usar todos los estilos dependiendo del caso del paciente. Después hay otra cosa, perdón, perdón que te interrumpí, que hay otra cosa que por ahí, a mí hay muchas cosas de la yurveda que me encantan, pero a veces siento que la yurveda está mal interpretado, porque muchas veces te dicen, no, por mi estilo, por mi tipología, no puedo consumir brotes. Entonces, esa persona no come brotes porque lo dice la teoría, pero nunca lo comió y percibió y vio realmente qué sentía y por ahí me parece que puede caer en un simplismo, simplificarlo demasiado o no interpretarlo bien, porque seguramente un maestro yurvedico hace 4.000, 5.000 años te leía y decía, bueno, sí, vamos para acá, vamos para allá, vaya, seguramente te iba a invitar a percibir, me imagino a ese médico yurvedico hace 4.000, 5.000 años guiándote, pero al final el maestro es vos que tenés que percibir qué es lo que te hace bien a vos. Entonces, hace un rato alguien hizo una pregunta sobre a yurveda y mi consejo es no caer en determinaciones, sino yo soy este tipo, soy bata, acá, papita y no me puedo salir de ahí porque lo dice el libro o me lo dijo, no sé, mi médico ayurvédico. Yo los invitaría a no ser tan extremistas, como decimos, ir por el camino del medio. Como te digo, hay muchas alternativas y nadie es dueño de la verdad absoluta. Yo, como te digo, he usado... ¿Tampoco Google? No, porque el doctor Google tiene el fondo las redes, todos los coaches con muy buenas intenciones, médicos, nutricionistas, más bien las redes, es así cuando el doctor Google te dan recomendaciones generales, generales, pero uno tiene que aterrizar lo que le va bien a uno de acuerdo a su condición, no puede ser. Igual hay pacientes que me dicen, oye, he escuchado que el ayuno intermitente es una maravilla, yo paso 16 horas sin comer y 8 horas como. ¿Y qué comen esas 8 horas? Bueno, solo almuerzo y después me tomo un tecito y digo, pero en 8 horas comiste realmente tan poco que no comiste los nutrientes que necesitaba o por ejemplo pacientes que tengan un SIBO, un SIBO que es un sobrecrecimiento arteriano y tienen cortisol alto, no les va bien hacer de primera instancia un ayuno porque les va a subir más el cortisol. Entonces, por eso que yo así soy muy precisa en indicar que cuando hablo de recomendaciones son generales, pero que cada caso debe ser tratado de forma personal y lo que le sirvió al vecino, le sirvió al hermano, le sirvió al papá, no precisamente me va a servir a mí y que no hay nadie dueño de la verdad absoluta en nutrición y que la nutrición va evolucionando. Entonces, no puedo decir, sí, mira, todo lo que tienes que hacer todos los días de tu vida es ayuno. Todos los días tienes que hacer una dieta quieta donde comas 6 huevos, panceta, tocino, palta, aguacate, porque, oye, el tipo tiene un problema hepático del terror, está con las enzimas hepáticas disparadas, tuvo recientemente una apetitis autoinmune, ¿cómo voy a empezar con eso si primero tengo que reparar esa microbiota y ese hígado y liberarlo de esa inflamación? Por eso, cada cosa en su momento de acuerdo a su realidad y a su nutrición de precisión, no hay nadie dueño de la absoluta. Y el doctor Google es más barato pero también son las recomendaciones que te da. Por ejemplo, yo me dedico ya hace varios años a guiar la limpieza hepática suave que es mi especialidad pero también habéis seguido la limpieza hepática profunda y vos imagínate que la limpieza hepática profunda si vos vas a Don Google y que ahí te aparece gratis te dice que te comas un kilo y medio de manzanas y que las podés licuar. Imagínate la cantidad de fructosa que va a dañar tu hígado irónicamente que vos teóricamente lo estás tratando de sana y no porque vos leíste que la limpieza hepática para el protocolo es este y bueno y Don Google es barato pero bueno estás obteniendo lo que estás pagando. Es importante mencionar que hay nutrientes en la alimentación antiinflamatoria que son fundamentales a considerar con la neurodegeneración y me imagino que lo han comentado como la vitamina D la del sol ¿ya? Es fundamental tener niveles adecuados de vitamina D a veces los pacientes me dicen no si vimos que estaba en el rango 20-25 y el médico me dijo que estaba ok bueno los finlandeses que son los que saben más de vitamina D puesto que fueron países con graves problemas de deficiencia de vitamina D gente que se suicidaba gente con enfermedades metabólicas porque ellos tienen invierno muy largo y a las 4 de la tarde está oscuro por lo tanto hoy en día son de los países que no tienen deficiencia porque tienen programas implementados de vitamina D dicen que una vitamina D bajo 30 es un riesgo de enfermedad autoinmune o sea ni siquiera los estándares estos que están en los laboratorios están actualizados ni los profesionales de la salud para suplementar aun cuando esté en el rango que se ve aparentemente normal porque esos niveles son bajísimos todavía muy bajos y todos nuestros órganos tienen receptores de vitamina D llámese ovario tétículo útero cerebro músculo hígado la vitamina D es como una hormona la invitan a todas las fiestas está en todas las celebraciones del cuerpo necesitamos tenerla mínimo sobre 30 por favor eso muy importante tiene que ver con la síntesis de neurotransmisores limpien su intestino limpien su hígado para tener buena respuesta inmune para absorber los nutrientes mucha gente a veces come dietas con planes de alimentación hiper recomendados muy óptimamente calculados hasta lo mínimo y sin embargo absorben la mitad porque hay una parasitosis porque hay una difusión hepática porque hay un SIBO porque hay una disbiosis intestinal que impide una buena absorción porque muchas veces incluso los pacientes son celiacos y no activos diagnosticados también una de las cosas que tiene mucha mucha relación con neuroinflamación en los pacientes celiacos es el consumo del gluten ese gluten llega a ese intestino genera una vía de inflamación celular que va a tu cerebro y realmente te afecta muchísimo muchos pacientes son descubiertos no porque tengan síntomas gastrointestinales sino porque tienen alergias tienen cefaleas crónicas anemia crónica y uno dice pero por qué no tiene de dónde vamos investiguemos y son adultos y vienen a descubrir la celiacía a los 30 a los 40 a los 60 incluso hasta los 80 años bueno super super interesante Karim gracias por todo lo que estás compartiendo la verdad que me encanta la finura del concepto que tenés y la pasión con la que lo compartís gracias a vos a todas las personas que siguen ahí si alguien quiere hacer alguna pregunta Karim la puede dejar ahí en el chat y bueno Karim si ves alguna pregunta que te interese responderla la respondes el otro día en la primera charla con Xavi hablábamos sobre la vitamina B y él decía estamos en el sistema solar el sol rige nuestro planeta el sol le está dando la vida a las plantas a las fotosíntesis ellas pueden canalizar esa energía del sol que después se termina expandiendo en toda la cadena alimentaria como puede ser de que hayamos demonizado al sol claro o sea piensa tú que a veces en las playas los niños parecen fantasmas porque la mamá lo llena de bloqueador solar porque el cáncer a la piel parece fantasma claro Gasparín Gasparín de la serie de fantasmitas porque en verdad el niño no puede tomar nada de sol efectivamente si estamos bajo techo no tomamos nada de sol y sobre todo en esta época del hemisferio sur donde estamos cambiando al invierno lo más seguro es que baje mucho tu vitamina D incluso se han hecho estudios por ejemplo acá en Chile de lugares más soleados con lugares como el centro del país la capital y lugares del sur y transversalmente de lugar soleado o lugar no soleado los chicos han tenido 78% de déficit de vitamina D o sea una que estamos por ejemplo acá en la puntita de Sudamérica y los rayos del sol entran con otra inclinación y otra que la gente tiene pánico del sol porque se mancha la piel las mujeres porque se arrugan y porque el cáncer de la piel piensa toda la gente que viene de solo a tomar sol en exceso y no es solo tomar en exceso de sol sino que es todo un sistema inmune que está muy dañado de base y que incluso puede ser esta deficiencia de los nutrientes que necesitamos vitamina C zinc vitamina D la alimentación tiene que aportar todo eso pero si además tienes alguna patología o alguna situación de salud que requiere suplementación suplementemos no hay problema con buenos suplementos limpios libres de amarillo crepúsculo libres de talco libres de lactosa libres de rojo hierro no sé cuánto porque mucha gente va a la farmacia y compra un complejo vitamínico que está lleno de excipientes muy dañinos para la microbiota yo me he dedicado a sacar fotos de su suplemento y se los mando a los pacientes le digo esto es lo que indicaron ¿qué tendría que ver la persona para que vean que es un buen suplemento de vitamina D? por ejemplo que el suplemento que viene en gotas venga en un vehículo que sea un aceite como puede ser de oliva por ejemplo y si es que algún aceite esencial de limón o algo así pero nada más la vitamina D debe ser vitamina D no crozcarmelosa no talco no lactosa no propilenglicol y todas esas cosas que muchas veces van en las cápsulas ¿y crees que es bueno que venga acompañado con la vitamina K también? absolutamente para todo lo que es densidad mineralosa y todo lo que es metabolismo de la vitamina D importante magnesio vitamina D3 y vitamina K2 esa es la triada el calcio como carbonato de calcio que lo indica mucho yo por lo menos acá en Chile recibo muchos pacientes que están tomando una sal que es carbonato de calcio que es la forma más insoluble que tiene el calcio que calcifica la horta la carótida la articulación no va a ser el efecto que necesitamos para nuestro hueso el calcio es importante pero esa fórmula como carbonato de calcio para no decir la marca y no recibir demanda no es la mejor forma es importante adquirirlo a través de la alimentación y buenos niveles de magnesio y buenos niveles de K2 y buenos niveles de vitamina D3 en forma constante ejercicio ejercicio si tú haces ejercicio en tus músculos de resistencia tú que sabes mucho de eso activas una enzima en el músculo que se llama AMP quinasa que hace que la glucosa entre al ciclo de Krebs en el músculo y se convierta en energía y no vaya al depósito de grasa entonces no es lo mismo bailar sacar a pasear al perro que el perro es el que se beneficia ejercicios interválicos de resistencia Fede súper importante sobre todo en el área de las mujeres perimenopáusica posmenopáusica que tienen más riesgo de osteoporosis por la falta de los estrógenos súper importante ejercicio de resistencia si quieres regular tu eje glucosa e insulina resistencia mira la tele pero siéntate a hacer mancuernitas o pesitas sube y baja con tu mancuernita hace sentadillas ya muévete con ejercicios de resistencia interválicos eso es súper importante pensar positivamente pensar en el día positivamente desde la mañana muy importante aunque esté feo el día y aunque esté lloviendo y aunque haya temporal piensa positivamente que ese día te va a ir bien ya nutre tu mente y con respecto a la alimentación antiinflamatoria deja fuera lo procesado todo lo extra y altamente procesado deja fuera los azúcares deja fuera los omega 6 que vienen metiditos en la galletita metiditos en el pancito ese que te compraste que son pro-inflamatorios toma mucha agua 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 no jugos ni hidratantes ni isotónicas agua consume mucha fibra poligenoles ya eso excelente Karim gracias gracias de verdad bueno ya vamos a ir dándole cierre a esta charla gracias a todas las personas que se sumaron gracias a vos Karim no sé si querés decir algo más para dar un cierre y bueno ya no agradezco por la paciencia vi que había muchos pacientes míos y amigas mías así que le agradezco sí sí yo voy viendo los saluditos sí así que gracias por confiar en mí por por confiar en lo que yo hago por creer en lo que yo hago porque no es fácil yo fui una de las primeras nutricionistas pioneras acá en Chile en esto de la nutrición antiinflamatoria la suplementación con omega 3 y fui muy criticada porque era como algo que venía a abrir digamos un campo de la nutrición muy distinto y que no se entendía entonces cuando la gente confía en ti y sabe que les puede ir mejor y que puede mejorar su bienestar y su calidad de vida eso me alegra mucho y si con un granito de arena podemos ayudar a alguien mejor todavía estás haciendo un montón Karim gracias gracias de verdad sos una genia y espero conocerte en persona cuando vaya para Chile probablemente el año que viene por supuesto que nos tenemos que juntar dale te mando un abrazo grande y bueno a las personas que ahí se sumaron gracias por estar y bueno ya saben que si le ponen me gusta ahí cuando cierra el vivo Instagram lo muestra más gente así que si les gustó ahí lo vamos a grabar para que lo puedan compartir ahí que ahí vi que varios preguntaban si iba a quedar grabado vamos a grabarlo ahora gracias gracias a vos intentaré subirlo intentaré subirlo a mi Instagram ah eso ahora me acuerdo no yo no te voy a poner como colaboradora te va a salir una notificación y vos le pones aceptar y ya está perfecto te lo agradezco muchas gracias me encanta gracias a vos yo me la paso súper bien me súper divierto y aprendo un montón de vos así que gracias 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 dale un abrazo grande a todo el mundo que nos escuchó chau 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 chau